En otras noticias, las autoridades de policía en Cúcuta y el área metropolitana maximizan sus esfuerzos con pie de fuerza en las llamadas trochas que comunican a Cúcuta con el estado Táchira de Venezuela y la zona rural. Más de 15 muertes violentas en las trochas, 9 desapariciones forzadas y 5 balaceras son los hechos que hoy obligan a la Policía Nacional a destinar al Brigadier General Jesús Alejandro Barrera Peña como nuevo comandante encargado de la zona rural, quien tiene la tarea de hacerle frente a la violencia provocada por grupos armados en el dominio de las rutas del narcotráfico. En los puntos calientes en donde se ha identificado hay enfrentamientos entre los grupos armados organizados, en los grupos ilegales. Para reforzar con tecnología, con presencia de inteligencia, contrainteligencia, para neutralizar esos focos de inseguridad que son los que lamentablemente nos colaboran con los graves indicadores de homicidios en el área rural. Las intimidaciones encienden las alertas de quienes pasan entre ambos países a través de las trochas que conectan a Colombia con Venezuela. Bastante arriesgado también por la situación del río, hay que pasar por calles de piedras y pues es algo atormentado porque todo es bosque. Estamos en una zona selvática que no sabemos ni cómo nos podemos defender ante cualquier circunstancia. ¿Se ven las autoridades aquí, las autoridades colombianas? Eh, pocas veces, pocas veces se ven. ¿No le da un poco miedo a veces pasar la trocha porque se pone un poco inseguro en algunas oportunidades? Pues sí, pero ¿qué más hacemos? 20 puntos estratégicos fueron acordados para custodiarse en estas zonas. Además, se reportó la llegada de 7 motocicletas nuevas, acompañada de 14 funcionarios más. ¡Gracias! ¡Gracias!